Música Tenemos que hacer trabajos de unidad social, sobre todo de sensibilidad humana. ¿Atendiendo demanda por deudor alimentario? No, todo bien, no debemos ni un peso, ni un solo cinco debemos. Cualquier tema con la autoridad, aquí estamos saliendo con mis abogados. Estamos extraordinariamente contentos porque, al contrario, lamentablemente han utilizado esto. ¿Eres tu guarura? No, no sé. ¿Tienes también una demanda por violencia intrafamiliar? No hay nada de eso, pueden checarlo en el juzgado. Gracias, Luis. De nada. Que te vaya bien. ¿Qué tal, abogado? Ni legalidades, soy reportero y es mi función. Asuntos o juicios que están subyudice. ¿Su cliente está libre de toda culpa? ¿Quién es esa? ¿De lo que lo acusan? La gente ya no quiere más mentiras, más engaños.